Mi nombre es César Galicia, soy sexólogo, estoy casado y soy poliamoroso. ¿Qué prefieres? ¿Poliamor o monogamia? Poliamor. Maca Carriedo me invitó a comer en el episodio de hoy de la siguiente escena. Vamos a hablar del amor y sus nuevas variantes. Cada vínculo, cada pareja, forma acuerdos distintos. Estar casado no cambia la perspectiva mía o de mi esposa sobre la no monogamia. Creo que tengo un punto de vista interesante para aportar a esta mesa más bohemia. Y una de las premisas del poliamor como filosofía es cada quien los acuerdos que le convengan en el momento que le convengan. ¿Y tú te identificas con el amor y sus nuevas variantes? Ahí nos vemos en Discovery Home and Hell.